Como una medicina, como el sol En un invierno crudo me llegó tu amor Y me transformó Mis ojos no miraban hasta conocer Al rey que dio su vida por verme nacer De nuevo otra vez Yo quiero vivir para tu placer Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Y de mi voz Conocer de tu amor fue para mí El cuadro más hermoso que llegó a existir Y no merecí Quisiera darte más de lo que puedo dar Y no consigo hallar ninguna cosa más Que te pueda dar Mi voz, mi canción no se apagará Escribiré mil canciones que hablen de ti Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Escribiré mil canciones que hablen de ti Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma 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 Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Escribiré mil canciones que hablen de ti Y declararé mi amor por ti Con la poesía de mi corazón Con todas las fuerzas en mi alma Y de mi voz